Hora que se tendría que trabajar, vemos nosotros que caminamos todos los días por aquí, es muy poco el trabajadores, es muy poco el turno, permítame un momento, viernes para nosotros desgraciadamente las inmunaciones nos ejecutan un fin de semana, aquí no trabajan ni sábado ni domingo, lo que estamos pidiéndoles a ustedes es que nos resuelvan el asunto del drenaje taponeado, porque fue lo que a nosotros nos ha perjudicado y que aunque no sabemos nosotros de obras, sabemos y vemos que las obras que se están construyendo o lo que se está haciendo, todo el drenaje está taponeado, todo el drenaje está taponeado, nosotros efectivamente vivimos en una zona baja que ya se inundaba, pero eran inundaciones de agua de lluvia, de agua pluvial, que la mayoría de nosotros tenemos con fuerzas y con eso lo solucionamos, el problema ahora de las inundaciones en nuestras viviendas es que es de agua residual, de agua de drenaje, que brotó por las coladeras y por las atajeras de nuestras casas.